Amigos, buenas tardes. Una niña cubana de 13 años, residente en La Habana, en el municipio de Regla, murió quemada viva por un hombre que la arrojó algún tipo de combustible, se informó. Los hechos ocurrieron cuando el adolescente que estaba en su casa decidió ir al portal para enviar unas postales de felicitación por el Día de las Madres y sin embargo un individuo se puso a orinar en la entrada de la vivienda. El padre de la chica salió y le dijo al hombre que no hiciera eso, sin embargo el individuo reaccionó violentamente y regresó con algún tipo de combustible que lo arrojó, lo prendió, lo tiró contra la casa y junto con sus residentes dentro. La identidad de la chica no ha sido revelada, sin embargo una usuaria llamada Erika Wendy Llanes Navarro, quien era prima, hizo un post en su perfil de Facebook donde le dice al asesino, Bueno, Chuchi, que así le decían, fue mi prima de 13 años la que murió por su causa, pero haremos que pague, queremos justicia. Así las cosas con la indetenible ola de violencia en La Habana y en general en toda Cuba.